Si te ríes, reinicias el vídeo. Y no solo yo voy a jugar a esto, tú también. Seriedad. No quiero risas. No quiero ver cómo te ríes. Si te ríes, pierdes. Vuelves hacia atrás y reinicias este vídeo. No vale... No, Uve, no lo voy a hacer. Bueno, si no quieres hacerlo, no lo hagas. ¿Quién soy yo para obligarte a hacer algo, verdad? ¿Quién soy? Pero dale a like. Te obligo. Si no reinicias el vídeo, en cuanto te ríes, dale a like, al menos. Haz algo, por favor. No estés así quieto con el móvil. ¡Oh, mira qué gracioso, Uve! Dale al botón, al like. Vamos ahora sí que sí a empezar con esto. Espero que lo pasen bien y seriedad. Aguanto, aguanto. ¿Por qué? Porque vengo entrenado, vengo serio. Me he visto la escena final antes de venir aquí de la película Endgame. Vengo triste. Seguimos viendo. A ver qué pasa. Mira, Will Smith. Vale, no me voy a reír. Will Smith, no puedes conmigo. Este meme ha caducado ya, ¿eh? Este meme tiene emo. No me va a hacer risa, ¿eh? Nada, nada, nada. Ahí está. Muy bien. Vale, eso me hizo un poquito de gracia. Eso me... Me quiso hacer reír un poco, ¿eh? Seguimos. Vale, un río muy bonito que tengo que ver en el río. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Está todo lleno de peces, pero se ha puesto aquí esta señora y no quieren pasar. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No voy a reír. No voy a reírme. ¿Vale? ¿Papa? ¿Qué hay para comer? ¿Papa? ¿Tengo hambre? Están molestando a su padre en plan oye, que tengo hambre, papa. Me esperaba incluso de que les tirase la comida a la cabeza. No ese grito. Vale, a ver. Le he dejado un paquete del Amazon. Le he sacado una foto. Perfecto. Se va hacia atrás. Rollo, he dejado el paquetito ahí. Vale, muy bien. Allá va, ¿eh? Allá va, se va. Ah, este ya lo vi. Muy loco. No me voy a reírme. Me parece igualmente impresionante. Me parece impresionante la magia que acaba de ocurrir y a ver, llega el policía. ¿Qué tal? Te voy a parar porque... Esto se lo haces a un policía en España. Vamos, al calabozo que te vas, ¿eh? De cabeza. Aguantamos, ¿verdad? Aguantamos. Vale, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este men? Está ahí con la copita. Estaba como haciendo equilibrios con la copa y mojó al de al lado. No me hace reír. No me río, ¿eh? También te digo, si tengo que repetir el vídeo, que sé ahora porque luego cuando esté acabando no quiero reiniciarlo. Bonita tarde de chill, ¿no? Este vídeo nunca se hará viejo. A ver, este vídeo nunca lo he visto, creo, ¿eh? Vale, llega. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Vale? ¿Qué hace? ¿Qué prende? No, 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 no puede. Pobre señora. Pobre señora. Para ver. Están en una atracción de chill. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ve? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa al chaval? ¿Qué le pasaba a ese chaval? No tenía alma, ¿eh? ¿A qué va mirando hacia atrás en plan loco? Las chicas estas ahora están pensando en el que nos hemos subido en una atracción de terror o en una atracción de Disney. Mira, mira, mira. O sea, va como mirando, ¿eh? Va como mirando. Qué mal rollo, ¿no? El rarito de la clase. A ver, esto es una injusticia porque... Bueno, sí. Sí, es una injusticia. Es una injusticia. La reacción del perro. La cara del perro. Uf. Nada. No nos vamos a reír hoy. Lo siento mucho. He venido a ganar. Ya no a jugar. He venido a ganar. ¿Vale? Cuando usas a tu amigo para la advertencia a la hora de aparcar, ¿no? El pitido. A ver. Vale, vale, dale. Al amigo, cabrón. Nada, nada. Yo creo que dentro de poco me voy a reír. Se me está acumulando mucha risa por dentro. ¡Seriedad! Punto de vista. Tu pareja... Bueno, tu pareja. Tu cita tiene sed. A ver qué pasa. Vale. No me hace gracia. Esto me acaba de dar un bajón. Me acaba de meter un bajón en el cuerpo. Vale, a ver qué está... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Se ha quedado un buen día, ¿no? Se ha quedado una buena tarde. A ver la pizza. Sacamos la pizza del horno. Del for... Directo. Del forno al suelo. Del forno a la tierra. Qué bonito. Es una mierda. El eslogan suele ser de la tierra al horno o al plato, ¿no? Aquí es del horno al suelo. Nada, no me hace... No pueden conmigo, ¿eh? Vale, a ver este perro. ¿Qué le pasa? Este perro es de box. A ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Hasta aquí todo? ¿Hasta aquí todo? No, no lo muerde. Es que tampoco tiene mandíbula, ¿eh? Para reventarlo. Se ha quedado un poquito triste, ¿eh? Nada, no pueden conmigo, ¿eh? Esto porque sí, por la cara. Nada, nada, nada. Por la carísima. Si no te despiden después de esto. Si no te despiden después de esta locura. Vale, una de aventuras. Lo he luchado, ¿eh? Lo he luchado, gente. Lo he tenido que luchar. Casi pierdo la batalla. Por poco, por muy poquito. Hora de aventuras, ¿por qué? ¿Por qué tiene esos momentos tan buenos? Vale, he encontrado un nuevo hobby. A ver, a ver cuál es tu nuevo hobby. A ver, ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre? Vale, se va. Perfecto. Vale, badminton. ¿Qué es esto? ¿Qué deporte es? Al igual es hora, ¿no? A la que te das cuenta de que no puedes darle con una raqueta a la pelota. Es hora de volverte a la cama y dormir, ¿no? Vale, a ver, mira. ¿Qué es esto? ¿Un camello? ¿Un caballo? Ay, ay, le está vacilando. Le ha pegado tremenda vacilada, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? No he habido carcajada. No cuenta como risa, gente. Podemos seguir viendo. A ver, ¿cómo le da la vuelta al arroz? Atención, allá va. ¿Qué es arroz? ¿Qué es esto? Ya está. Seguimos. A ver, un maletero. Perfecto. Muy bonito el maletero. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hay dentro? Que no es un maletero. Vale, claro. Se puede, chicos. Se puede. He venido a ganar, ¿eh? He venido a... No he venido a jugar. He venido a ganar. ¡Vacate! 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 El autobús está vacío y se tiene que sentar a mi lado. No veo, hombre, que va vacío el autobús. Séntesela antes. Es que hay gente que no comprende, ¿eh? Hay gente que lo de la distancia no lo comprende. A ver, ¿qué pasa aquí? Vale. Buen guarrazo se ha llevado el perro. Pobrecito. ¿Cómo ha dejado la puerta del garaje? Pobrecito el perrete, tú. Vale, a ver, ¿qué pasa? Vale, hay un gatito ahí bloqueando la puerta. Gran trabajo, la verdad. Gran trabajo. ¿Vale? Lo van esquivando. Qué bonito. Qué bonito trabajo el del gato. Vale, a ver, un montón de ordenadores. Esto parece el aula de informática. Tiene toda la pinta, ¿no? Buena intro de Disney. Nunca la había visto, la verdad. Nice chill dinner with friends. Comida de chill con los amigos. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. Bueno, de chill. Vaya músico te llevan, ¿eh? Comida de chill no, ¿eh? Comida de hardcore. Vale, a ver. Desde un mejor ángulo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale una carrera? Muy bien. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, van con tacones. La locura aquí es que van corriendo con zapatos de tacón. Nada, de locos. ¿Cómo va de rápido el Ben? ¿Cómo van los Mens de rápido? ¿Has visto esta locura? O sea, se les da mejor a los hombres ir con zapatos de tacón. ¿Qué loco? A ver el gato. Buah, tremendo parkour, ¿eh? Tremendo parkour. Se está aguantando ahí con los dos dedos, ¿eh? A ver, vale. Jugando al VR. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? ¿Vale? ¿Qué hace? Vaya susto se ha llevado, ¿eh? Vaya susto se ha llevado. ¿Cuál es el acento más atractivo? Le he preguntado, ¿eh? A ver qué responde. El pakistaní. El acento más atractivo, ¿eh? El más sexy. El más seductor. ¿Vale? A ver. ¿Qué pasa? Ah, you're teasing me. Nauti, naughty. ¿Por qué me ha hecho reír este? Creo que tengo que ir hacia atrás, ¿eh? Creo que tengo que reiniciar el vídeo. Mírate esto, gente. Mírate esto. ¡Ah! Nada. Empezamos otra vez. Es lo que hay. Si te ríes, reinicias el vídeo. Otra vez. Qué tortura. Otra vez la del helado, ¿no? Otra vez la del... Seriedad. Seriedad. 20 minutos más tarde. Vale, en este me he reído. En este me he reído. Aguanto. Aguanto. Nada. Ah, you're teasing me. Nauti, naughty. Que se me ha olvidado que no me tenía que reír, ¿eh? Antes, os lo juro. A ver, vale. Abriendo el desodorante no puede. Que si esto es desodorante, ¿no? De ese que te refrotas por el sobaquillo. ¿Qué es esto? Pero ¿qué está interesante? ¿Por qué intentas abrirlo? ¿Y por qué? ¿Por qué no usas las dos? La cara del pobre hombre. A ver, el tren allá va. Vale, va un poquito rápido, ¿eh? Bueno, va rápido. Va normal. Ya está. Vale, pasa el tren. ¿Y ahora qué? Ah, le sigue el rollo, el del tren al coche. Escuchad. Escuchad esto. ¡Qué tremendo! Para ver qué hace. ¿Qué hace? Le va a reventar el móvil, ¿eh? Le va a reventar el móvil de ataque y picotazo, ¿eh? ¿No? Dime, por favor, que revienta el móvil. ¿No se lo revienta? Mira, 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 mira. Qué bonito. Pobre pájaro. Yo me esperaba la típica brecha, ¿eh? A ver qué pasa aquí, ¿vale? Hombre en parapente. Muy bien, ¿vale? Va a derrapar. Perfecto. Perfecto. Cuidado, cuidado. ¿Vale? De tranqui. ¿Qué dice? La policía viene. ¿Qué ha dicho? The police is coming. The police were coming. ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Por qué? Tu pedido fue arrestado por el policía. ¿Qué? Ah, vale. Al igual el policía arrestó al que llevaba el pedido y dijo, bueno, ya que estamos, vamos a entregarlo. Ah, qué bueno. ¿Esto funciona así o no? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Tiene que ser una flipada. Creo que sí. Ah, arrestado. ¿Por qué me río? Se ve que el policía... Es que me parece surrealista. El policía arrestado al que estaba llevando el paquete y se presenta en la casa del cliente. La cara de la señora de... Hostia, qué bueno. Nada, me he reído para atrás otra vez. A verlo todo. Esto no tiene gracia. Esto no. Esto no tiene gracia ya. No tiene gracia. Veinte horas más tarde. Ahora ya no me hace gracia. Es que ya me conozco la historia. Pero antes me he reído. Es que soy tonto, de verdad. Soy muy tonto. No me dan las neuronas. Os lo digo ya. Mira, mira. Se ríe y ya está. No me ríe. No me ríe. Adiós. Que tenga un buen día, señora gente. Adiós. Muy buena la historia. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? Oh, no. No. Reventó la escultura de arena al perro. Pobrecito, pero no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Yo no le echaría. Yo no lo despertaría. Yo no le despierto. Yo le dejo ahí ya chilear. Vale, a ver. Le acaba de insultar. Mira cómo se pone. Le acaba de insultar. La llama se pone farruca. Mira, mira, mira. Estaba defendiendo el barrio. Esto lo he visto también. El del cocodrilo. Mira, mira, mira. No le dejan. No le dejan. No le dejan. No me río. No me río. Seriedad. Seriedad. Ha sido un momento triste para el cocodrilo. Un perro. Una tortuga. ¿Cómo puede acabar esto? A ver cómo empieza y a ver cómo acaba. A ver. Un poquito lenta, ¿no? Un poquito. Te ha faltado velocidad. Te ha faltado chispa. A ver el gato. Que está ahí cobrando, ¿no? La gente. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace? Ah, se quiere acariciar con... Eh, 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 eh. Eh, tranquilito. Tranquilito. Pues el gato está por su labor. El gato está en plan... Oye, déjate de acariciar. Pasa la tarjetita. Estoy aquí vigilando a que pases la tarjetita. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Hay froze de qué? Que, bueno, se ha mojado... Buah, en un sitio con frío, ¿eh? Yo quiero hacer esto aunque sea una vez en la vida, ¿eh? Quiero hacer una camiseta de piedra, ¿eh? Aunque sea una vez en la vida. Está muy guapo. Solo hay que mojar la camiseta y tenderla. Esto lo voy a hacer. Algún día. Algún día que me aburra. En invierno. ¿Vale? ¿Qué pasa? No me he enterado, ¿eh? A ver, top 10 mujeres graciosas. A ver. Cuidado. Presentación en clase. Allá va. Allá va. A ver. Gracias por ver. Silencio. Silencio. Aquí no hay igualdad. Esta broma no ha tenido gracia. Esta broma al Ministerio de España no le gusta. Me callo. Silencio. Ministerio de Igualdad patrocina este vídeo. En verdad sí que me ha hecho gracia, ¿eh? Lo que no me he reído porque es un vídeo de no te rías. A ver, ¿vale? Le da la vuelta a la tortilla tranquilamente. ¿Vale? Ahí está. Con cuidado de no quemarse con el trapito. A ver qué sale. A ver qué sale. A ver la tortilla. ¿Vale? No, si quería cocinar carbón. Lo ha conseguido. Seguimos. Vale, a ver. Vale, muy bien. Lleva unas botellitas. Perfecto. Despedido, bro. Ya te lo digo yo, ¿eh? Antes de que te lo diga tu jefe. Despedido. Es más, yo se va, ¿no? Se va a casa. Se va a casa. Dice, ya está. He perdido el trabajo. Me voy. Me voy a jugar a la Play. Mirad esta señora cómo está estudiando, ¿eh? Futura doctora. Atención. Mira, mira, mira. ¿Cómo? 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 Se esnifa las páginas. Se esnifa la información. Espectacular. ¿Te imaginas estudiar así? Tremendo. Maestro Yoda, enséñame a hacer este tipo de cosas, por favor. Lamento decírtelo, Uve. Pero esa técnica, muy lejos de tal alcance estar. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al gatete? Está ahí colgado en la escoba, ¿eh? Déjame barrer, por favor. Déjame barrer. Se lo pasa bien. Está como en una atracción en la feria, ¿eh? Déjame. No se suelta, ¿eh? No se va a salir. Ay, qué bonito. No, no me río. Me he reído antes. Es que no sé ya cuándo me río o cuándo no, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? ¿Qué le pasa a la galleta? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Ah. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué han con...? Ah. Ah. Que no. Vale. Creo que ya sé lo que es. No son semillas. Son hormigas. Creo que son galletas llenas de hormigas. Correcto. Oh. La chica pensaba que eran semillas. Y ya se ha comido dos. Oh. Dios. Esto no me hace reír. Esto no fue gracioso. Oh. No puedo olvidar esto. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya está? Ahora está la chica. Cuidado. 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 No pueden conmigo, gente. No pueden. Vale. ¿Puedo tener...? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tu amigo qué hace? ¿Tu amigo qué hace? Ah, quería coger el limoncito. Entiendo. Qué asco. A ver qué pasa aquí, ¿vale? Eh, déjame, déjame esto un momento. Vale. Lo coge. Se coge la hamburguesa. Esta. ¡Oh, no te creo! Vale, se ve que se han pedido hamburguesa y se ha traído una balanza. Se ha traído una balanza para pesar la hamburguesa. En la carta pone 250 gramos. Me has traído una hamburguesa de 249 gramos. Devuélvame el dinero, por favor. A ver. A ver. A ver. La cara del camarero en plan, guay, ¿ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué, qué hago? ¿Qué malabares hago? ¿Qué loco? Que también te digo, si pides una hamburguesa de 250 es que te traes para que te traigan la hamburguesa de 250. ¿Qué les pasa a estos pájaros? ¿Queréis dejar al pobre hombre? A ver, ¿qué? ¿De chill? ¿Cómo? 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 ¿Qué andares son estos? ¿Qué andares son estos? ¿Qué andares son estos? ¿Cómo domino esta técnica? Me mola. Me mola. No entiendo nada. No me hace reír, ¿eh? Lo mejor es que no me hace reír. Barbacoa de chill. Así no te estafan. Así sí que tú controlas, ¿no? La cantidad de carne que te pones. Vale, cerramos. Perfecto. ¿Y ahora qué? A eso. No, se le cae. Yo estaba pendiente del perro. Pero mírate esto. Mira, mira. Lo ha cogido con la mano. Buena salvada. Mira cámara y hace. Va, tremenda salvada. Desde luego que ha sido una tremenda salvada. Nada de chill. El repartidor de Amazon más bravo. ¿Cómo? A ver. Más bravo. Braves que es. ¿Qué le pasa? Le están persiguiendo dos perros. Si le da igual. Reparte el paquete. Lo entrega de chill. Ni. Ay, 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 ay. Hay que tener pulso, ¿eh? Hay que tener pulso. Madre. Te está ladrando. Le dije. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Miran. ¿Eso es todo? Miran. Madre. Ya sabemos qué pasa. Cuando un perro ve a un repartidor, el perro se quiere comer al repartidor. Desde siempre. Pero aquí hay que tener el pulso, el pulso gordo, ¿eh? Flipas. Vale, ¿qué es esto? Futuro dentista. Vale, ¿qué pasa? Abre la boca. ¿Qué es lo que mi dentista espera de mí? Abre la boca. Ábrela más. Esto es lo que el dentista se espera, ¿no? Cuando te dice abre la boca, un poquito más, un poquito más. Y te quita la piel de la cara de repente. Va, tremendo. Me he reído. Gente, ya no voy a reiniciar ya más el vídeo. De verdad, estoy cansado. No sé cuánto tiempo llevo aquí encerrado en este cuarto viendo el mismo vídeo. Tengo ganas de irme a dormir. Estoy triste. Estoy apagado ya. Me he reído y me he venido abajo. Imagínate llegar a este punto en la vida. En el que te ríes y te vienes abajo en vez de alegrarte. Qué mal, ¿verdad? ¿Estarás pensando? Pues sí, muy mal. Gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, espero que te hayas reído y hayas reiniciado el vídeo al igual que yo para saber lo que estoy sintiendo ahora mismo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.